Finalmente, para Sally Grace se ha estrenado. Luego de una adaptación al anime y películas live-action, le ha llegado del turno a Corea de adaptar este clásico del seinen. Contando con solo 6 capítulos en su primera temporada, en este video voy a analizar y comentar todos los aspectos llamativos que me ha dejado esta adaptación. Es importante aclarar que no me contendré con los spoilers, esto con el fin de hacer un análisis más completo. Aunque soy fanático de la obra, la primera parte de este video estará únicamente centrada en la serie como tal, y no la compararé con el material original u otras adaptaciones. Mientras que en la segunda parte, sí me explayaré más en esto, enfocándome más que nada en ese sorpresivo final. Sin hacer más larga esta intro, comencemos de una vez. Primero que nada, les diré cuál es mi opinión general de la serie. ¿Por qué la recomiendo y a quiénes se las recomiendo? Además de ser un producto de origen surcoreano, el hombre a cargo de la dirección de la serie es Jeong Sang-ho, quien ya cuenta con cierto reconocimiento en Corea y quien mencioné en mi video pasado sobre la impresión que me dejó el primer teaser. En Parasite de Grey se aprecia claramente su estilo a la hora de filmar y el gran enfoque que les da a sus personajes, haciéndolos bastante memorables. Puedo decir con bastante seguridad que todos los personajes en la serie tienen su momento de brillar y su interacción es tan orgánica que hace que las escenas de tensión funcionen bastante bien. Realmente te preocupas por los personajes. Su apartado técnico tampoco se queda atrás, con unas increíbles tomas y movimientos de cámara que te compenetran aún más con la serie. Los efectos especiales bien utilizados la mayoría del tiempo, con uno que otro desliz pero nada grave. Parasite de Grey sin duda es una obra que desprende calidad, y solo por eso ya es bastante recomendable en mi opinión. Eso claro si es que la sinopsis y estética llamó tu atención, que es lo que voy a comentar ahora. Como ya sabrán, esta serie es un thriller sci-fi en toda regla. No es una historia de zombies convencional que se centra solo en la supervivencia. Aquí lo interesante radica en lo verosímil que es tratado todo el tema con los parásitos y el peligro que suponen, siéndose enfrentamiento con los humanos no solo algo físico sino también psicológico. Así que si eres fan de estos elementos, la serie se me hace muy recomendable, ya que no es algo que se ve todos los días. Ahora, para los conocedores de Parasite que se han visto el anime o leído el manga, o ambos, ¿es esta una serie recomendable? Como dije en mi video anterior, entiendo el descontento inicial que puede generar el cambio de enfoque en esta serie, siendo no una adaptación sino un spin-off de la historia que ya conocemos. Aún con eso, como gran fanático de la obra, puedo afirmar que esta serie es bastante respetuosa con el material original, teniendo varios guiños y una sorpresa al final que sin duda serán del agrado de cualquier conocedor de Parasite. No exagero al decir que esta serie es más disfrutable si ya conocías Parasite desde antes. Como dije, entiendo lo chocante que puede ser el cambio de historia y de protagonista, pero yo veo esta serie y siento que no trata de reemplazar a Shinichi o Migi, sino que simplemente le da otro enfoque al concepto y triunfa en el proceso. Para hacer el cuento corto, sí, Parasite de Grey me parece una buena serie y una buena adaptación del concepto original. Una vez aclarado ese punto, ahora toca hablar más a profundidad de los elementos tan buenos que tiene esta serie, y qué mejor manera de empezar que con la protagonista. Jung Su-in es a quien seguiremos durante toda la serie, y la manera en la que su trasfondo se conecta tan bien con el tema principal de la serie sin duda es un factor a destacar, pero vayamos más despacio. ¿Quién es Su-in y qué la hace tan interesante? Primero debemos entender en qué situación se encuentra el personaje al comenzar la serie. Su-in es una mujer que ha tenido una vida difícil desde su infancia. Con un padre que la maltrataba y sin la presencia de su madre, fue difícil para ella encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Es por eso que en la serie la vemos como una mujer solitaria, sin familia ni amigos. No pareciera que tuviera grandes aspiraciones y es por eso que la llegada del parásito a su vida la obligará a revaluar el camino que ha estado siguiendo. La serie te presenta esta información de manera sutil con pequeños flashbacks en los primeros capítulos. Esto para que el origen del personaje y sus traumas tengan similitudes con el estado de su parásito, mostrando que tienen más en común de lo que parece. Su-in no solo es una mujer solitaria, sino que la percepción que tiene de sí misma es la de alguien maldita, condenada a sufrir desde su nacimiento sin que ella pudiera evitarlo. Al igual que su parásito, quien desde su primer segundo de vida se topó con el infortunio de habitar un cuerpo gravemente herido, fracasando en la única tarea que tienen los parásitos al llegar a la tierra, comerse el cerebro del huésped. La relación de Su-in y Heidi funciona bastante bien. A pesar de que ambos personajes no pueden interactuar juntos todo el tiempo, la serie se las arregla para que ambos entiendan y tengan su momento de catarsis. Otra gran virtud que tiene el personaje es cómo su personalidad es consistente con todos los eventos de la serie. Al principio, como era de esperar, vemos a Su-in con miedo por todo lo que le está pasando, pero con el avance de la serie va madurando y adopta una actitud más heroica. Todo esto sin clichés o conveniencias que la vuelvan una Mary Sue. Una de las razones por las que esto no pasa es debido al apoyo de otros personajes con los que irá fortaleciendo su relación y uno de los más importantes para la protagonista vendría a ser el detective Chou-min. Este es el hombre que la rescató cuando Su-min denunció a su padre por maltrato. Desde ese momento, el detective la trata de manera protectora. Se preocupa por ella y aunque no se ve muy seguido, Su-in confía bastante en él. Esta relación que manejan ambos personajes vuelve todo más interesante ya que el detective Chou-min estará ayudando a la unidad especial de Grey para eliminar a los parásitos. Todo mientras trata de proteger a Su-min, quien al parecer se ha vuelto uno. Algo típico del director, hacer que varios de sus personajes sean motivados por su relación con otros, siendo el factor sentimental algo muy presente. El detective es un personaje valiente y un buen apoyo para la trama, lo cual hace que su muerte tenga el impacto correcto en la mitad de la serie. Otro personaje cuya historia se entrelaza con la de la protagonista es Kang-wo, un ex miembro de la mafia quien luego de ser traicionado y vendido por su jefe, estará huyendo hasta que su destino se cruce con el de unos parásitos, cambiando su vida para siempre. Lo llamativo que tiene el personaje a simple vista es su personalidad, aguerrida y descarada, muy propio de un miembro de la mafia. La serie lo presenta como un personaje con defectos y aún así, con el pasar de los capítulos, te termina cayendo bien. Ya no solo porque ayuda a la protagonista en más de una vez, sino porque vamos descubriendo el trasfondo del personaje y el sentimiento de lealtad que cada vez se va haciendo más fuerte en él. Kang-wo es también alguien impulsivo en varios momentos, ya sea atacando un parásito por la espalda o intentar matar a otro en un lugar público. Actitudes bastante temerarias pero que no se sienten estúpidas, sino que son reacciones bastante humanas. El elemento que conecta a Kang-wo con los parásitos es su hermana mayor, quien se volvió un parásito y causó la muerte de su hermana más joven. Esto vuelve su aversión por los parásitos algo más personal, ya que este parásito llega a quitarle a varias personas importantes en su vida. Otra cosa destacable de Kang-wo es lo orgánica que se siente el desarrollo de su relación con Su-in, quien luego de salvarle la vida se queda a su lado por un tiempo. Aún con esto, su preocupación por la protagonista no es inmediata, teniendo que pasar por varias cosas para finalmente construir un vínculo más fuerte. Una prueba de lo bien escrita que está la serie, sin apresurar las cosas y tomándose su tiempo. ¿Qué serie no estaría completa sin un buen antagonista? En el caso de Parasite de Grey, tenemos a dos. Uno perteneciente al grupo de los parásitos y otro en la organización de Grey. Me refiero al personaje de Jong Kyung, capitana de la unidad especial antiparásitos y que solo por el título ya sabes que le dará dificultades a la protagonista. Como bien indica su puesto, es quien les irá dando caza a los parásitos de una manera bastante eficiente a lo largo de la serie. Es bastante buena en su trabajo y a simple vista parece estar un poco loca. Ya que la serie es un thriller, es obvio que el papel que juega la capitana y su trabajo de investigación ocupa gran parte de la serie, tratando de encontrar a todos los parásitos y eliminarlos, siendo un obstáculo perfecto para la protagonista. Como sabrán, la razón por la que esta unidad especial se encuentra aquí es porque los parásitos han empezado a crear una organización con el fin de volverse más fuertes. Eso ha hecho que el departamento de policía de Manil brinde apoyo a esta unidad especial. El cuidado que muestra la capitana en su intento de encontrar a los parásitos es enorme, siempre buscando el menor indicio que la lleve a descubrir un parásito, sospechando incluso de sus propios compañeros de trabajo, como el detective Cho Min, de quien sospecha y que al seguirlo la lleva a tener su primer encuentro con la protagonista. Tiene varios momentos buenos donde forma parte de la acción y se siente como un personaje muy fuerte pero sin ser invencible. Como ocurre con todos, la serie también profundiza en sus motivaciones, la cual se relaciona bastante con sus vínculos personales, en este caso el de su esposo, quien se convirtió en un parásito mientras iban de compras, causando un desastre que le dejaría cicatrices de por vida a la capitana. Es gracias a sus habilidades que logra contener al parásito que posteriormente sería utilizado como herramienta para localizar a otros de su misma especie. En varios momentos, la capitana les recuerda a los policías que los parásitos ya no son las personas que eran antes, sino monstruos que deben ser eliminados. Es la insistencia que tiene con el tema y su actitud algo extraña lo que revela su estado mental, el cual es el de alguien atormentada por la pérdida de un ser amado y que ahora básicamente debe utilizar el cadáver de su esposo como herramienta para cazar a otros parásitos. He aquí el porqué trata de convencer a los demás de que los parásitos son solo monstruos, para darse algo de paz mental y enfocarse en su trabajo. De hecho, es por esta misma razón que su encuentro con Su Yin le resulta bastante chocante. No puede concebir la idea de que exista algo como un parásito bueno, y no es hasta el final de la serie que el personaje tiene su catarsis. Como dije, me gustó bastante el personaje. Es un buen antagonista que le pone las cosas difíciles a Su Yin, bien escrito hasta el final y del que espero ver más en la segunda temporada. Centrándome ahora en el argumento, la serie hace que la nueva organización de los parásitos sea el principal punto de mira, representados por un símbolo y donde el pastor es el líder principal. Personajes como Su Yin se verán involucrados en todo esto al mismo tiempo que la unidad especial antiparásitos les está siguiendo el rastro. La historia de Su Yin y cómo se adapta a este gran cambio se alinea bastante bien con la historia de la capitana Jung Kyung, quien les quiere dar casa a todos los parásitos. Luego de que Su Yin sea capturada, además de que iremos viendo más el trasfondo de la capitana, se irá desarrollando mejor el papel que juega el líder de la organización de los parásitos, el pastor, quien es el otro antagonista de la serie y cuyas motivaciones no son menos interesantes que el resto de personajes. Al principio se dejó en claro que los parásitos buscan sobrevivir, secuestrando y devorando gente en el proceso, pero llegando al final se nos revela cuál era la verdadera intención del parásito, la cual era eliminar al alcalde y tomar su lugar, parasitando no solo un cuerpo sino todo una organización de humanos. Lo más destacable de esto es cómo para lograr su objetivo al pastor no le importa sacrificar a los demás miembros de su misma especie, conspirando y engañando a parásitos y humanos por igual. El cómo los protagonistas se involucran en el conflicto final también está muy bien armado, ya que tanto Su Yin como Kang Woo han pasado por tantas cosas y han perdido a tanta gente importante que esta lucha contra los parásitos se ha vuelto algo personal, sin mencionar claro las consecuencias que llegarán si el parásito consigue su objetivo de suplantar al alcalde. Como dije, todo está estructurado de una manera increíble, nada se siente forzado o fuera de lugar. Las historias de todos los personajes convergen en un final bastante emocionante, donde Su Yin o Heidi se enfrentan al parásito líder finalmente. Este enfrentamiento, además de estar excelentemente filmado al igual que todas las peleas de la serie, también es llamativo por la postura de ambos parásitos, quienes han adoptado fuertes características de los seres humanos. El pastor habiendo aprendido a engañar y velar solo por intereses propios, y Heidi, quien luego de su charla con Su Yin, ha llegado a entender su dolor y lo similares que son, sintiendo hasta compasión por la mujer, lo cual impulsa aún más sus ganas de pelear. Luego de acabar con el parásito, con la ayuda de la capitana Jong Kyung, Su Yin se gana su confianza y la deja irse, haciendo que pueda volver a tener una vida normal. Su historia tuvo una buena conclusión y en general es bastante satisfactoria, con ella volviendo a ser lo suyo y con nuevos amigos. Me pareció un cierre justo. Si la serie hubiera terminado con esa escena, hasta diría que concluye bastante bien esta adaptación de Netflix. Pero claro, es hora de hablar de esa escena final y el personaje que aparece en ella que seguro hizo que muchos fans saltaran de la emoción. Así es, Shinichi Izumi, protagonista del manga original, entra en escena y parece que tendrá un papel importante en la aún no confirmada segunda temporada. Pero ¿cómo es esto posible? Se preguntarán algunos. ¿Qué hace Shinichi aquí y qué información posee que lo hace considerarse un experto en el tema? Pues eso último se responde recordando la historia que han vivido él y su mano derecha, Migi, quien antes era un estudiante normal de instituto, una noche la casualidad hizo que un parásito intentara entrar en su cabeza y comerse su cerebro, fracasando y madurando en su brazo derecho pero dejando el cerebro intacto. Desde ese momento, la vida de Shinichi se volvería un doloroso camino por la supervivencia. Un camino repleto de cadáveres donde gente importante para él perdería la vida a manos de estos parásitos. Conforme avanza la historia, fuimos aprendiendo más de estos parásitos hasta llegar a la forma de vida definitiva. Goto, con quien Shinichi tuvo que enfrentarse y salir victorioso. Más o menos. La cosa es que al final de la historia, Migi, quien había sido absorbido por Goto, regresa con Shinichi y acaban con él para siempre. La más grande consecuencia que trae esto es que Migi decide tomarse una siesta muy larga o incluso para siempre. Luego de estar en el cuerpo de Goto y ser parte de una sola entidad, Migi siente que ya no tiene más que aprender al haber alcanzado el pináculo evolutivo de su especie, o al menos haber sido parte de él. Migi le asegura que estará bien, pero ya no podrán interactuar más como lo hacían antes. Aunque claro, en el último capítulo del manga esto queda ambiguo ya que es gracias a la intervención de Migi que Shinichi logra salvar a su novia, Satomi, demostrando que aún vive dentro de él. Volviendo con la serie y suponiendo que este Shinichi haya pasado exactamente por lo mismo, Migi no debería poder interactuar con los demás o con Shinichi. Otro factor a tener en cuenta es la edad de Shinichi al terminar el manga, la cual es de 18 años. El actor que le interprete en la serie, Masaki Suda, cuenta con 31 años, pero ya que aparenta ser más joven, posiblemente tenga unos veintitantos. O eso me gustaría creer, ya que hay algo que no cuadra para nada. La llegada de los parásitos y el tiempo que dura la historia de Shinichi no cuadra. Me explico. Los eventos que ocurren tanto en el manga como en el anime duran de 10 a 11 meses. Luego se da un saldo de tiempo de un año, donde ocurriría el capítulo final del manga. En la serie de Netflix, luego de que la protagonista Suin tiene el accidente, aparecen unas letras que dicen unos meses después. La cosa es que, para que veamos un Shinichi experimentado y que ha terminado de pelear con Goto, no pueden haber pasado solo unos meses, sino casi un año como dije antes. Y eso sin contar el saldo temporal, lo cual nos daría un total de casi dos años. Si hacemos un esfuerzo y tratamos de que todo encaje, el Shinichi que vemos en la serie podría ser un Shinichi que ya peleó con Goto, pero que aún no sufre un saldo temporal, por lo cual aún no tendría 18 años o los estaría cumpliendo recién. Excepto que esto tampoco cuadra porque el personaje dice ser periodista, por lo cual tendríamos que asumir que este Shinichi Izumi ha tenido una historia totalmente diferente a la del manga. Cosa que debo decir, no me encanta. Si hago un esfuerzo aún mayor por tratar que todo encaje como en el manga, es que la llegada de los parásitos que vemos en la serie no es la primera, sino la segunda vez que esto pasa. Me voy por esta línea ya que aunque no se dice explícitamente, daría sentido a cómo se formó la organización de Grey en tan solo unos meses. Y en caso de que esto fuera cierto, la presencia de Izumi tendría más sentido, ya que su historia ya ocurrió y es al oír sobre el segundo brote que decide ir a Corea y hablar personalmente con la capitana. Aún es un poco confuso todo lo que rodea este final, pero en caso de confirmarse la segunda temporada, me gustaría que se explicara mejor su presencia y no fuera solo un cameo de gratis. Ya para ir acabando, Parasite de Grey me parece una gran serie con una buena historia propia que respeta casi todos los elementos del manga original. Me he visto el anime más veces de las que recuerdo, al igual que el manga que también me lo he leído varias veces comparando las diferencias que hay con la adaptación. Y sin olvidar las películas que también me las vi completas. Y si hablamos de otros productos derivados, pues sí, también me los vi. Así que confíen en mí cuando les digo que para este fanático de Parasite, la serie le ha parecido una maravilla. Sur Corea se llevó otro éxito y estoy ansioso por ver cómo termina esta historia. Pero esa es solo mi opinión. Y si hay alguna cosilla que olvide mencionar, ya sea a favor o en contra de la serie, estaré feliz de leerla en los comentarios. Yo soy Mitanai y nos vemos en otro video. Chao.